Que suerte tuve de verte, que afortunado fui Que el destino te pusiera frente a mi Y que suerte de conocerte, que afortunado fui Que después de todo lo vivido, hoy sigas aquí Y ahora estoy, como si nada hubiera cambiado Entre tú y yo, el pasado ya está olvidado Aunque me digan loco, si es por ti, no importa Quiero verte sonreír, aunque me digan loco Si es por ti, no importa Solo tú me haces feliz, aunque me digan loco Que suerte de encontrarte, cuando un día te perdí Que suerte de enamorarme, una y otra vez de ti Y ahora estoy, como si nada hubiera cambiado Entre tú y yo, el pasado ya está olvidado Aunque me digan loco, si es por ti, no importa Quiero verte sonreír, aunque me digan loco Si es por ti, no importa Solo tú me haces feliz, aunque me digan loco Aunque me digan loco, si es por ti, no importa Quiero verte sonreír, aunque me digan loco Aunque me digan loco, si es por ti, no importa Solo tú me haces feliz, aunque me digan loco No importa, aunque me digan loco Aunque me digan loco, no importa Solo tú me haces feliz